Hola a todos, en este video te voy a compartir todos los segredos detrás de la masa de brioche. Empezamos. El brioche es una masa de pan con una estructura suave, esponjosa y ligeramente dulce. Por lo tanto, es una masa supremamente rica. Es una masa a base de mantequilla, de huevos. Ambos confieren una textura y un sabor único a este producto. Es una masa un poco más complicada de amasar. Es un tipo de pan diferente, donde tenemos que tener un cuidado particular para obtener un buen producto. Empezamos con un poco de historia a entender un poco más sobre el brioche. El brioche aparece como palabra en una impresión en el 1404. Se cree que se originó de una receta tradicional normanda. En un principio era algo exclusivo, solo de la clase alta. Así, por ejemplo, la historia del brioche nos dice que su forma de pan viene de la familia francesa de la Vendée, que ya en el siglo XIV la confeccionaban para días especiales, fiestas, bodas, pero especialmente para las Pascuas. En el siglo XIX, los primeros panaderos artesanos empezaron a modificar esta receta y a darle un cambio importante. Empezó, primer que todo, a cambiar la forma y empezaron a desarrollar la famosa brioche tricé. Se servía como un pastel o como una base de postre con muchos ingredientes que le agregaban alrededor. También se utilizaba como complemento para el foie gras o otros platos a base de carne. Jean-Jacques Rousseau, en su biografía, Las Confessions de 1783, escribe como una gran princesa a la que se le dijo que los campesinos no tenían pan. Contestó, Qu'il mange de la brioche. Cuya traducción sería, Que comen brioche. Frase popularmente atribuida a María Antonieta. ¿Qué hace este pan tan especial? Un pan brioche es un pan muy rico. Mientras que los panes estándar se pueden hacer con pocos ingredientes, con agua, harina, sal y levadura. Un brioche, además de contener estos elementos, contiene también huevos, leche y mantequilla. Esto sin duda hace que este pan sea realmente delicioso y por ende tan especial. Un brioche solía ser un pan para los ricos, o al menos para todas las personas que tenían acceso a la mantequilla. Antes de la era de la refrigeración, esto no era tan común. Los pobres comían pan hecho solo con agua y harina. Entonces, ¿por qué la mantequilla y la leche hacen que un brioche sea tan especial? Bueno, vamos a entender un poco más. El brioche contiene una gran cantidad de mantequilla. Desde 100 gramos hasta 200 gramos por 500 gramos de harina. La mantequilla se compone generalmente del 80% de grasa y el resto agua y proteínas. La mayoría de las grasas de la mantequilla son sólidas. Sin embargo, a temperatura ambiente, la parte grasa empieza a derretirse. ¿Por qué queremos este tipo de grasa en un pan brioche? La razón principal es sensorial y le da una sensación en boca totalmente diferente. El producto se vuelve mucho más suave. La grasa rodea las burbujas de aire en un pan. De esta forma, la grasa estabiliza la burbuja de aire y como resultado nos da un brioche con muchas burbujas, pero de aire muy pequeño. Al mismo tiempo, lubrica la masa. Ayudará a que las partículas de harina se mueven unas junto a las otras con más suavidad. Esto hace que las masas con mucha grasa sean flexibles y extensibles. La lubricación de las grasas ayuda además a la expansión de la masa. O sea, nos da un volumen mayor. Dado que las grasas permanecen alrededor de la burbuja de aire. Esto ayuda a mantener el pan fresco con una mayor vida útil. ¿Cómo se emplea la mantequilla? La mantequilla generalmente, para un brioche, se emplea a una temperatura de 18 o 20 grados. O sea, una consistencia donde todavía tiene textura, pero tiene una textura mucho más blanda que a tocar con el dedo, se queda la forma del dedo en este caso. La temperatura perfecta para utilizarla en una masa. La mantequilla nunca se agrega al principio. Sobre todo estas cantidades, que estamos hablando de cantidades importantes. La razón es que la mantequilla interfiere con la formación de la red del gluten. Esta red del gluten es importante crearla, dándole máquina, en este caso con la amasadora o a mano, creando poco a poco una red del gluten fuerte, tenaz y elástica. Una vez que generamos esta amalia del gluten con estas características, agregamos poco a poco la grasa. Si la agregamos desde el principio del amasado, ¿qué va a pasar? Simplemente que la masa se va a demorar mucho más tiempo en formar gluten y se puede calentar mucho. Y esto después va a interferir con la levadura. Muy, muy importante que la materia grasa se agrega casi al final. La función de los huevos en el brioche. Los huevos tienen varias funciones en un pan brioche. Uno de los roles es muy similar a la de la mantequilla. La yema de huevos contiene grasa y tiene un papel similar a las grasas de la mantequilla. Sin embargo, los huevos contienen mucha agua también por la clara, por lo que también contribuyen significativamente al contenido de humedad, al aporte de humedad. Por lo tanto, a diferencia de la mantequilla, los huevos se agregan durante el proceso de amasado. De lo contrario, no habría suficiente humedad. Además de grasa y humedad, los huevos también contienen muchas proteínas. Estas proteínas se fijarán al hornear e influirán en la textura del pan. Sin embargo, la influencia debería ser bastante menor. De hecho, tienen un mayor impacto en el color del pan, dado que estas proteínas pueden participar en la reacción de Maillard. ¿Qué es la reacción de Maillard? Cuando, fundamentalmente, el pan empieza a tomar color. ¿Cuál es la función de la leche en un brioche? En el mundo de la panadería hay mucha receta de brioche. De hecho, cada departamento en Francia hay un tipo de brioche específico. Los líquidos del brioche generalmente son la leche, una mezcla de agua y leche o crema de leche. En este caso, hablamos de la leche. Una masa de brioche contiene leche en lugar de agua. La leche vuelve a jugar varios papeles. Contiene proteínas que ayudan a contribuir en la coloración del producto. Contiene también grasa. Las tareas que cumple la leche son muy parecidas a las tareas de los huevos. La leche enriquece un pan, lo suaviza un poco y aporta hidratación. Afecta en el sabor y, sobre todo, también en la textura final. Bueno, invito a todos a realizar un pan brioche. Dejo aquí arriba un video donde voy a realizar un pan brioche. Espero que este video te haya gustado. Te invito a suscribirte a mi canal y por cualquier pregunta me la voy a dejar aquí en los comentarios. Dime qué tipo de brioche te gusta y déjame tu receta aquí abajo para compartir contigo unos tips. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.